El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdés, consideró que la sobre representación de Morena, en especial en la Cámara de Diputados, significa desde su punto de vista un atraco en contra de los principios de la constitución política. En un comunicado tras el programa con peras, manzanas y naranjas, acompañado del economista Mario Di Constanzo y del politólogo Miguel Ángel Zulú, expuso que el espíritu de la carta magna es que en las cámaras se ve reflejada la proporción de votos de las y los mexicanos, Por ello, señaló, las listas de representación proporcional garantizan a los partidos que obtuvieron menos votos su participación en la integración del órgano legislativo. El diputado indicó que presuntamente el partido Guinda pretende inflar su porcentaje para quedarse con el 75% de las y los diputados, cuando en realidad, en su alianza con el PT y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo 54% de los sufragios, mientras la coalición opositora 46%. El líder parlamentario aseveró que si no se corrige lo anterior, la democracia mexicana estará en peligro, por lo que expresó que sería conveniente que magistradas y magistrados consejeros del INE asuman su responsabilidad y que pongan un alto a lo que dijo sería un fraude a la ley. Informa para Canal 13, Camila Islas.